El Rally Caminos del Inca está a la vuelta de la esquina, y Peugeot se pone el cartel de favorito para la presente edición con la presentación del 208 Rally 4 que será conducido por Raúl Bellit. Sobre los detalles del acuerdo entre la marca y el piloto, conversamos con Andrea Izaguirre, subgerente de marketing de Peugeot Perú. Raúl es un piloto muy experimentado, así que creo que finalmente nos beneficiamos también nosotros. De hecho, cuando conversamos con Raúl quedamos en que no iba a ser un proyecto solo de Caminos del Inca, sino que va a ser finalmente parte del equipo Peugeot durante todo el próximo año, así que el próximo año van a haber muchas novedades con él. Peugeot ha puesto la valla alta, esencialmente porque tiene la combinación ideal para conseguir un resultado muy importante en el Gran Premio Caminos del Inca. Paul Reyes, gerente de la marca, nos habló sobre los entretelones de la alianza con Raúl Bellit y también sobre la confianza que tienen para pelear en la parte alta del clasificador. Nos presentaron a Raúl Bellit y tuvimos una conversación larga de cuál es su visión para este año, para los próximos años y nos encantó la visión que tiene para esta carrera puntual de Caminos del Inca, donde lo que más llamó mi atención es la ambición que tiene, la pasión que muestra por la carrera y su compromiso. En esta conversación, por ejemplo, él me comentó que él está seguro que va a ganar su categoría y va a pelear la categoría general, el podio de la general y esa ambición despertó esa hambre que tenemos en Peugeot de apostar por personas que se la creen. Raúl tiene un background de corredor muy amplio y creemos que esa combinación entre Raúl y los vehículos Peugeot va a ser una combinación ganadora en esta carrera de Caminos del Inca. Se necesitan dos cosas para ganar Caminos del Inca. Dos cosas fundamentales, se necesitan muchas más. La primera es un piloto top, que Raúl lo es, y la segunda es un carro confiable y este vehículo ha sido preparado por la fábrica en Francia especialmente para correr este tipo de competiciones. Así que la confiabilidad del vehículo está y la expertise y el talento del mejor piloto o uno de los mejores pilotos nacionales también está. Raúl Belit es de los pilotos más talentosos del Perú. Su destacable velocidad lo ha llevado a pelear por los primeros puestos de Caminos del Inca a pesar de competir en inferioridad de condiciones. Belit tiene como objetivo firme ganar el gran premio peruano y esta vez el nuevo Peugeot le permitirá cortar la brecha con los autos más potentes. Estamos apostando por el Peugeot 208 Rally 4 para este Camino del Inca. Es el auto insignia de la marca, es un auto que viene preparado por los talleres Peugeot Sport en Francia y es un auto que de alguna manera viene probado en diferentes campeonatos mundiales. Hemos apostado por este auto, es un auto que nos da mucha confiabilidad, mucha performance, la relación peso-potencia que tiene el auto es muy interesante y yo creo que hace que el auto sea muy competitivo. El chasis y el motor es el mismo auto de calle, tienen tres cilindros el auto, es un motor 1200, es un motor chiquitito, la diferencia está básicamente que tiene un turno más grande y una computadora que está programada donde le sacan un poco más de potencia, pero está la base del motor, es la base del auto de calle y el chasis es el mismo chasis del auto de calle, pero claramente tiene el equipo de seguridad como jaula, butacas y los refuerzos necesarios para poder obviamente aguantar la exigencia de lo que es un rally. Definitivamente es un auto tracción delantera, es un auto que corre la categoría rally 4, los otros 4x4, tanto los N5 como los rally 3 son autos más potentes y tienen tracción en las cuatro ruedas, tienen mucho mayor grip obviamente en la parte de tierra, la ventaja de este auto es que pesa un poco menos, entonces como que por ahí también podríamos compensar un poco, estos autos son mucho más rápidos, traccionan más, pero también pesan más, consumen más, desgastan más, es un auto que de alguna manera hace que el paquete de performance, más peso potencia sea también interesante y bueno, es un auto que yo creo que va a estar ahí también dando pelea a los autos más potentes, nosotros hemos venido peleando siempre en la General y Camino del Inca con un auto de inferior condiciones, este auto es un auto mucho más rápido, tiene mucho más performance, entonces creemos que con este auto hemos hecho un upgrade, igual va a haber diferencia de performance, en el papel claramente los otros autos son más rápidos, pero definitivamente este auto, la diferencia que teníamos antes contra ellos era muy grande, la diferencia ahora está más cortita, entonces yo creo que en realidad eso nos va a permitir ser un poco más competitivos para Camino del Inca, y Camino del Inca es una carrera muy larga, son muchas horas de manejo, hay logística, estrategia, la verdad que Camino del Inca es una carrera que da sorpresas también. El gran premio Caminos del Inca 2023 será del 18 al 29 de octubre, tiene récord de participación y anticipamos que será una de las ediciones más peleadas por los importantes pilotos y autos inscritos. Quédate con AutoTV para más novedades de la carrera principal del Perú. Cuéntanos en los comentarios si tú crees que Raúl Belit tiene posibilidades de llevarse la general con este Peugeot 208 Rally 4. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha, y si quieres ver más videos puedes seguir los enlaces del izquierdo.